¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? ¿Qué condiciones debería cumplir para hacerte feliz? ¿Crees en el poder de los sueños? Pues yo sí. Y en este pequeño video voy a proponerte un pequeño test psicológico para ponerte a soñar despierto y que así juntos descubramos cómo eres a la hora de escoger tu trabajo perfecto. El mundo de los sueños y el mundo laboral. ¿Qué tanto se pueden entremezclar los dos? ¿Puede nuestro subconsciente decirnos qué es lo mejor para nosotros cuando de escoger un nuevo trabajo se trata? Personalmente yo creo que sí. Y por eso quiero proponerte un pequeño test. Un pequeño test psicológico. Un rápido test de personalidad para saber algo nuevo sobre la persona más maravillosa del mundo. La persona más maravillosa del mundo. Yo. No, no soy yo. Eres tú. Este es un juego imaginario donde voy a ponerte a soñar despierto y pedirte que visualices algo. No, no tienes que cerrar los ojos, ponerte a meditar ni dormir. Luego de describirte este escenario voy a darte cuatro opciones. Cuatro opciones para que de ellas escojas una que se asemeje mejor a tu forma de pensar. No te preocupes, esto es algo muy sencillo y solo tienes que imaginar lo que te pido y te voy describiendo. Sin embargo, este juego mental tiene tres condiciones para que puedas sacarle el máximo provecho. La primera es que contestes lo primero que se te venga a la mente. No trates de analizar si una opción es mejor o peor que otra. Con lo que tu mente se identifique primero, eso es lo correcto. Segundo, este test no tiene respuestas correctas ni incorrectas. Lo que pienses de primero es lo que va a importar. Y tres, debes contestar con total honestidad. ¿Estamos claros? Imagina que estás en tu trabajo actual y recibes una llamada. En esta llamada te ofrecen un nuevo puesto en otra compañía. Tú te entusiasmas mucho con esa llamada y te dicen que al otro día quisieran conversar contigo. Cuelgan y te quedas pensando si deberías tomar la oferta. No tienes más información aparte de que se trata de un trabajo en un lugar nuevo. No te han explicado qué harás ni cuánto ganarás. Terminas tu día y te vas a tu casa a dormir. Pero en la noche tienes un sueño extraño. Ves unas escaleras. Unas escaleras que tienes que subir para obtener algo. Y en tu sueño, tú sabes que esas escaleras tienen que ver con ascender en tu nuevo trabajo. ¿Cómo son esas escaleras? ¿Son acaso algo oscuras llevando a un portón al final? ¿O tal vez son demasiado mágicas, llenas de luz y giros para ascender? Tal vez estas escaleras se asemejan más a una espiral flotando en el aire. O quizás son escaleras planas y asimétricas, con muchos escalones. ¿Cómo son esas escaleras que en este sueño se asemejan a ascender en tu trabajo? ¿Cuál de esas cuatro escaleras es la que crees que soñarías tú en este caso? Tienes 5 segundos para escoger. Tiempo. Veamos qué nos dice esta pequeña prueba de personalidad sobre ti. Los sueños con escaleras son una fuerte señal de crecimiento personal. Estas suelen ser un símbolo de cambios y de transiciones. Pero las escaleras en los sueños también tienen que ver con aprender cosas nuevas, expandir tu conocimiento y hasta tu espiritualidad. Antes de tener este sueño con escaleras, te contactaron para invitarte a un nuevo trabajo, pero no te dijeron absolutamente nada sobre qué era lo que tenías que hacer, ni cuánto ibas a ganar. Eso es fundamental porque no queremos que esos datos tengan influencia en este test psicológico. Con eso en mente, las escaleras que viste en este sueño despierto denotan lo que esperas de un nuevo trabajo o reto en tu vida personal. Te lo explico así. Si las escaleras que visualizaste en tu sueño eran las planas y asimétricas, para ti lo más importante es que puedas avanzar tranquilo en tu trabajo. No tienes problema en compartir lo que sabes con otros. Prefieres tareas que, aunque puedan ser complicadas, sean de alguna manera rutinarias. Las paredes a los lados de las escaleras representan que los trabajos en espacios cerrados como oficinas pueden llamarte más la atención. Y además, esperas que se traten de cosas que puedas controlar rápidamente. Si las escaleras que escogiste en tus sueños son las que flotan en espiral, eres una persona a la que le gusta trabajar solo. Conoces muy bien tus propias habilidades y las dispones para tu propio crecimiento, pero no quieres que nadie te frene. Además, sabes diferenciar muy bien entre una relación de trabajo y una relación de amistad. Y para ti, lo más importante es que te dejen hacer tu trabajo a tu manera. Al ser estas unas escaleras que literalmente flotan, esto representa que no tienes problema con trabajos que requieran un alto nivel de dificultad. Si escogiste las escaleras blancas y llenas de luz, para ti lo más importante es el placer que puedas sacar de este nuevo espacio. Te cansas con la rutina, esperas que el pago sea mucho mejor, esperas flexibilidad horaria y que todo se dé como lo esperaba. Tu equipo de trabajo es fundamental porque sin ellos no se daría la magia que buscas. Sin embargo, siempre estás en la búsqueda de algo mejor. Algo que te ofrezca más. Y si tienes que hacer menos, pues ¿por qué no? Y si escogiste las escaleras oscuras con el portón al final, eres una persona de retos. Alguien que suele hablar consigo mismo y decirse, yo soy capaz. A veces te frustras porque las cosas no salen como esperabas, pero con cada escalón te levantas y sigues adelante porque sabes que siempre se puede avanzar un poco más. 4 escaleras, un sueño despierto. Cada una de ellas puede arrojar luz sobre cómo eres al momento de buscar un nuevo trabajo y qué te interesa en este. ¿Qué tal te fue con esta pequeña prueba psicológica? ¿Hacerte en lo que puede que sea que estés buscando a nivel profesional? Recuerda hacer esta prueba con tus amigos y familiares. Ah, y con tus compañeros de trabajo. Seguro se van a sorprender. Como siempre, déjenme sus opiniones en los comentarios. Los leo todos. Mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista. Y cada semana te traeré un nuevo juego o test psicológico para que aprendas algo nuevo sobre ti. Solo aquí, en Fucsia Play. Esto es fantásticamente. Sí, gracias para aplicar para el puesto de... perdón, ¿a dónde estoy llamando?